¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Y bienvenidos a otro Movie Review. Yo soy Giancarlos y les tengo la reseña en la película de Teenage Mutant, Ninja Turtles, Mutant Mayhem, dirigida por Jeff Fowl y protagonizada por un cast increíble de voces, de verdad, bastantes cameos, voces que no tenía ni idea cuando vi al final de los créditos, o sea, en verdad, me quedé diciendo que wow, este personaje lo hace tal actor, y no voy a decir los nombres para que entonces ustedes cuando vean al final de los créditos, ustedes vean quiénes eran las voces que hacían estos actores. Así que bueno, ¿qué les puedo decir de Teenage Mutant Ninja Turtles? Acepto, yo veía Teenage Mutant Ninja Turtles en, no me acuerdo ni en qué canal, yo sé que no era ni Cartoon Network ni Nickelodeon, creo que era en Telemetro, en el canal nacional que veía los episodios, nunca le seguía el ritmo, era como de ver, veía el episodio y me acuerdo que era navarriza, pasaba un buen rato, pero no era así como que le daba seguimiento, no sabía la historia, el origen. Después me enteré del origen cuando salieron las películas, la primera en el 2014 y la otra en el 2016 o 2017, que fueron películas buenas, estaban entretenidas y todo. Y ahora bueno, viene la mente de Seth Rogen con Evan Goldberg, su compañero, y crean esta película de Teenage Mutant Ninja Turtles, Mutant Mayhem. ¿Y qué me pareció la película? Estuvo bien, estuvo divertida, me mantuve entretenida de principio a fin. Sorpresivamente sentí que la película era como muy corta, es que es una película de una hora y media, pero sentí que fue que vi una película de 40 minutos, me hubiera gustado que fuera un poquito más larga. Sí tengo un par de críticas, pero bueno, al final es una película para toda la familia, para pasarla bien, me entretuve. Dirigida por Jeff Fow, que no tengo, no conozco mucho la dirección, o sea, no he visto otras películas de él, sorpresivamente me gustó mucho el trabajo que hizo con la dirección, un buen trabajo, el soundtrack de la película me gustó bastante, hay una parte donde el villano, el mutante, el villano principal tiene como un team que cuando me estaba viendo con mi novia, de verdad, ya estaba diciendo, ay, esa canción ya no me la puedo quitar, ya me estaba desesperando. A mí sí me gustó porque le daba como suspenso el soundtrack o el team del villano, me gustó, a mí sí me gustó, o sea, de verdad, es bien catchy, me la pasaba todo el tiempo cuando ya estaba, cuando salí de la película, iba camino para la casa, tenía todavía esa música pegada de mí, todavía la tenía en mi mente, o sea, el soundtrack de la película estuvo bien, la película tiene bastante acción sorpresivamente, bastante humor, mejor, lo que sí me gustó es que hay demasiados chistes, pero lo digo en forma positiva, todos los chistes daban, la mayoría, pues a mí me daban risa, sorpresivamente me hacían laugh out loud, o sea, me reía, me reía, pues, o sea, estaban buenos los chistes, hay algunos que tal vez no tanto, pero al final era un jaja, un pequeño, eh, sí, o sea, más o menos ahí, pero, como otras películas que le ponen tantos chistes, pero que hay, la mayoría de los chistes como que no, no, no da tanta risa y otros sí, este sí, la mayoría, todos sí dieron risa. Lo único de crítica es que sí me hubiera gustado un poquito más de, de que la película, como les dije, es una película muy corta, me hubiera gustado que fuera un poquito más larga, eh, esta es como una precuela, esto es como más cuando los teenage, eh, eran como más, bueno, ya son teenage, en las, en las cómicas ellos son adolescentes, pero en esta, eh, como que echaron un poquito más para atrás, eh, en lo que es en el tiempo presente, sí, siguen siendo obviamente teenage, pero siento que es como antes de los sucesos de las cómicas de, de los años, de los, de las, la cómica clásica de los años 80, se aparecen otros villanos, eh, hay algunos que no salen, quédense al final de los créditos nada más, eh, sí, definitivamente va, viene una segunda parte, y, y bueno, sí, lo único que sí, la, de la, de la acción, si me hubiera gustado un poquito más de acción, hubo, siento que hubo como más, más comedia que acción, pero al final, eh, de la acción que tuvimos, estuvo entretenida, eh, así que, bueno, recomiendo que vayan con la familia a verla, es una primera que, para pasar el rato, se van a divertir, estuvo bien, a mí, a mí me gustó, o sea, no fue wow, así, la mejor película, pero, estuvo ok, estuvo, me entretuve, así que, bueno, ya vieron Ninja Turtles, Mutant Mayhem, dejen sus comentarios, les gustó o no les gustó, y nos vemos en el próximo Movie Review, cuídense.